Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Apeche Apeche De tu corazón Pero su mentira es la noche Obscuridad llena de reproche Obscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Siempre me enamoro, tonto corazón Después de jurar no volver jamás Siempre me traiciona, tonto corazón Y vuelvo a sufrir por la misma razón A este corazón no se le puede enviar Una vez me lleva al mismo lugar Este corazón nunca va a cambiar Por una mujer otra vez a llorar Y vuelvo a llorar siempre con dolor Y de nuevo solo con desilusión Siempre me enamoro, tonto corazón No puede encontrar a un verdadero amor A este corazón no se le puede enviar Una vez me lleva al mismo lugar Este corazón nunca va a cambiar Por una mujer otra vez a llorar ¡Apache! Hay cuarenta grados nena Yo me quiero quemar Cuando estoy andulando el calor Me sofoca y me quiero bañar Hay cuarenta grados nena Yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados nena Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Hay cuarenta grados nena Yo me quiero quemar Cuando estoy andulando el calor El calor me sofoca y me quiero bañar Yo me quiero quemar ¡Viví transferido! ¡Viva será! Yo me quiero quemar Hay cuarenta grados nena Yo me quiero quemar ¡Viva ser! ¡Viva ser! Yo me quiero quemar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje me daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Un saludo para todos los que vengan De las carreteras Desde Gasparín Apache Al cien por ciento Como camionero que soy, trabajo en la carretera Y como enamorado que estoy, me voy acordando de ella Y miro la carretera, se padece tanto a ella Y crece más mi deseo Cuando las tumbas veo y llevo el camión derechito Y no ando de enamorado No quiero que nuestro amor se nos vaya a ir de lao Como camionero que soy, trabajo en la carretera Recuerdos de una tarde tan linda Ya se mira desde aquí un corazón Que pinte la piedra lleno de amor Tratando que en el camino se viera Y no ando de enamorado que estoy, me voy acordando de ella Como camionero que soy, trabajo en la carretera Recuerdos de una tarde tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía ¡Qué tarde! ¡Mete y saca! ¡Apache! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Mete y saca! Sa, sa, saca y mete, mete, mete y saca Sa, sa, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Mete, mete, mete y saca Sa, sa, saca y mete Mete, mete, mete y saca Sa, sa, saca y mete Cumbia, 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 cumbia Cumbia, Cumbia Me, me, me 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 Se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca, se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca Bebe, bebe y saca, sam, sam, saca y bebe Bebe, bebe y saca, sam, sam, saca y bebe Choco DJ ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Lo queríamos saber Pregúntale al doctor Gatell Comienzan las noticias Que laves en las manos Que cuiden su familia También a los ancianos Que es un bicho muy feo Que llegó de la chita El COVID-19 No dejará en la ruina Que te quedes en casa ¡Llevas mi casa! En tu sana distancia Que uses cubrebocas Que te limpies con gel Y es una pandemia Que te puede dar tos Que en las dos segundos Que en la fase dos ¡Cumbia! Cuando me siento contento Por las tardes voy por ella Saliendo de trabajar Siempre nos vamos por ahí Y la gente que nos mira Nos dice que estamos locos Si es cierto lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Cuando vamos caminando Cuando vamos caminando Nos detenemos por ahí Y nos quedamos mirando Y empezamos a ya, ya, ya Yo sé que la traigo loca Y ella lo quito me trae Y en cualquier lugar la beso Pero nunca pasa de ahí Yo loco 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 y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Ah, noche de boda Y qué fiestón Me iba riendo yo por la carretera Y qué pasa, estoy contento de veras Íbamos contentos de luna de miel Que fue ahí el carrito sin saber por qué Pronto me orillé hacia una arboleda Y lo revisé y no supe que era Me vino a pasar a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hace el carrito entre el árbol De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hace el carrito entre el árbol Y se llamaba Mauricio Y su modelo 5051 Pa' allá y pa' acá Y me iba riendo yo por la carretera Y qué pachacón contento de veras Íbamos contentos de luna de miel Que fue ahí el carrito sin saber por qué Pronto me orillé hacia una arboleda Y lo revisé y no supe que era Me vino a pasar a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' allá, de aquí pa' allá Se hace el carrito entre el árbol Lico, licor tomaba Y amanecía siempre de barra Y cuando estaba tomando Siempre gritaba, no veo nada Lico siempre decía Nada más esta y luego nos vamos Pero así seguía Pidiendo vino y amanecía No veo nada, no veo nada Lico borracho siempre gritaba No veo nada, no veo nada Seguro en la destelada No veo nada, no veo nada Siempre en la cuenta Lico bajaba No veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada Y ahora, el Terepente para todos Muchachona, muchachona Muchachona, muchachona Que allá arriba de la loma Se pone un bebé, bebé Que se baila pegadito Dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del ajo Y nos vamos a bailar Un paso pa' adelante Un paso pa' atrás Mueve la cadera con facilidad Un paso pa' adelante Un paso pa' atrás Yo no doy barato Eso no se da Y nos vamos a bailar 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 Apache Mira como se me enseña los pacos al caminar Y también los invitarán bailando sin descansar Y ellos muy contentos, muy contentos se pondrán Por eso esta canción te cantará Y más cuanto curioso está porque quiere bailar Él dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantarán ¡Cumbia! DJ Choco Y más cuanto curioso está porque quiere bailar Él dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantarán ¡Ey Choco!